El de las monedas. 1 euro se cambiaba esta manera... 1 euro se cambiaba por... 1,325 dólares. 1,325 dólares. Dolores. Entonces... ¿Cuántos euros darían por 280 dólares? Cuántos euros dan por 280 dólares. Sí. ¿Cómo veis? Un euro son... 1,325 dólares. Sí. Entonces, x euros serán 280 dólares. Y te queda que esto es... 1 por 280... No. ...partido 1,325 dólares. Es que te pones y te vas a hacerlo... ...a relación de uno que te vas a hacerlo... ...a relación de X. Perdona. Yo hago las cosas... ...como me da la gana. Que me da igual lo que diga tu maestro. Me la refanfifla lo que diga tu maestro. Él quita puntos por eso. ¿Te quita puntos? Sí, es la ficha 40. Por eso lo he dicho así. Pues como te quita puntos... ...tú le dices que yo le voy a dar puntos a él. Le voy a abrir la cabeza y le van a tener que coger puntos. 1,325 dólares. 2,325 dólares. Euros. Ahora, por reducción a la unidad. Es que aquí el tema es que te dan los dólares y quieren los euros. Y la unidad son los euros. Entonces, ¿cómo lo hago por reducción a la unidad? Lo tengo que hacer. Tú sabes los dólares. 260 dólares por... 1. Un euro son 1,325 dólares. ¿Cómo que no? Así que no es. Tiene que poner un euro es una fichita de 1,325. Y después... Sí. ¿Y después? Un... Después tienes que poner... Entre el menos 7,1 y... Entonces tienes que poner... Después otro 1, una redita y K. Y después tienes que poner... X, que es una redita de 180. 1,325. Lo tienes que multiplicar por 1, que es lo mismo. Y 1,325. Después lo tienes que multiplicar por 180, que es 375. Es que no. Es que lo tienes que dividir. No lo tienes que multiplicar. Es decir... Que me da igual que ponga el libro. Que lo tienes mal. Igualmente. Si lo hemos hecho en clase... Pues no. Te estás equivocando. Te estás equivocando. Te estás equivocando. De la unidad. Te estás equivocando de la unidad. Porque... Vamos a ver. No. Hola. Hola. Buena, buena. No. Aquí te dan, que un euro son 1,325 dólares, ¿vale? Entonces, esto ya está reducido a la unidad, una unidad. Pero después te lo ponen, debajo uno, que chiste que es, y después el otro. Uno que chiste, esto ya está. No, pero otro, ¿qué? Que no, que ya está en la unidad. Pero no, creo que lo hemos hecho con un problema así, ¿qué hace? Pero si ya está en la unidad. Pues en la edición ponemos uno aquí y acá, y después ponemos este. Pues te sale mal, o sea que no, ahí hay algo que no está bien. Y es la manía de hacer las cosas malas, y de explicar las cosas malas. Te explican mal, porque luego no sabéis hacerlo. Vamos a ver, un euro son 1,325 dólares. Esto ya está disminuido a la unidad. Te ha reducido la unidad ya. El problema es que te dan los dólares. Y tienes que saber los euros. Pues es fácil. 1,325 divide entre 1, que era lo mismo. Y 1,325, pues lo multiplicas por 180. Que no, ¿cómo van a hacer? Si el dólar vale más que el euro, si tienes estos dólares, que tienen que dar menos euros de 180, ¿no? Porque si son las operaciones, que van a seguir y pues se multiplican. Están mal. Están mal. Entonces el dinero se ha equivocado, ¿no? No, tú lo estás interpretando mal. Es justo al revés. 1,325 dólares es un euro. O sea, esto es lo que me produce la unidad. Aquí tiene que dar un unidad. Un dólar, ¿cuánto será? 1,325 dólares. ¿1? ¿1,325 dólares es un euro? No. 1,325 dólares es un euro. 1,325 dólares es un euro. Es 1,325 euros. Son mentiras. Esta operación no es así. Para sacar lo que es un dólar hay que dividir. 1 entre 1,325. Pues tú echas un dinero de arriba, ¿no? Claro, esto está bien. Pero lo que tenemos que hacer lo estoy haciendo unidad. Lo estoy haciendo y pues lo dicen a la unidad. Aquí tengo la relación que hay entre los dólares y los euros. Y estoy reduciendo los dólares. Un dólar sería. 1 partido 1,325. Y esto me da 0,7247 euros. Ya no voy a poner más decimales. Y ahora pongo aquí, si me da 260 dólares, para saber qué número tengo que hacer aquí, tengo que multiplicar lo que tú has dicho. Este por este. 280 por 0,75400. Y sale 211,32 con la totalidad. Es que lo que tú has hecho es al revés. Un euro son 1,325 euros. Y no es así. Quiero saber los euros que son. Los dólares. Los dólares. Este es mucho más fácil. De ver. Y ahora quiero que me lo explique con un ejemplo sencillo. ¿Vale? A ver. Dos entradas. Valen 6 euros. ¿Cuánto valen 5 entradas? Entonces, ¿qué hago para reducir la unidad? Pongo aquí un 1, ¿no? Para saber lo que me cuesta una entrada. ¿Y qué hago para sacarlo que me cuesta una entrada? Con lo que tú me has dicho. ¿Me lo has dicho bien? ¿El qué? El 6 y entre... Eso. Eso es. Por lo mismo que eso aquí. Dividido. Este entre este. ¿Qué es lo que yo te estaba diciendo? No. Tú me has dicho. Este entre este. ¿1 dividido entre 1,425? ¿Eso me has dicho tú? Sí. Sí, sí, no te han dicho. Pues no. ¿Y qué te da? ¿Cuánto te da? 1,5. 1 dividido entre 1,325 es 1,425. 1 dividido. Ahí está el error. No es 1,325. ¿Vale? Ese es el error. ¿Ok? Sí. Ya está. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?